En esta temporada festiva, donde las une la felicidad, muchas familias tienen como costumbre quemar pólvora. Precisamente frente a esta situación, un médico con experiencia en Barranca Bermeja brinda importantes recomendaciones para garantizar la seguridad en el uso de los juegos pirotécnicos y destaca el riesgo de quemaduras, especialmente en menores de edad, debido al mal manejo de la pirotecnia. El médico enfatiza la diversidad de quemaduras, clasificándolas en grados 1, 2 y 3 y proporciona consejos cruciales para el tratamiento inicial, como lavar la zona afectada y evitar la colocación de hierbas o sustancias. Además, destaca la peligrosidad de intentar retirar residuos de ropa licrada incinerada, subraya la importancia de buscar atención médica inmediata. Las principales recomendaciones al tener una quemadura, pues obviamente es un lavado con solamente agua. No le coloquen hierbas, no le coloquen nada de esa situación a los niños o al adulto que se haya quemado en la zona de su cuerpo. Dependiendo del tipo de quemadura, si es una gran extensión o tenía una ropa licrada que es fácil de incineración y quedar pegada en el cuerpo, no traten de retirar esos residuos. Laven continuamente por lo menos unos 10 minutos con agua constantemente y procedan inmediatamente a llevarlo a servicio de urgencias. En términos de prevención, advierte a los padres que no entreguen estos objetos volátiles a sus hijos, ya que pueden generar chispas peligrosas. También menciona la necesidad de supervisión y responsabilidad al usar estos elementos de pólvora, especialmente aquellos con fósforo blanco y que pueden causar intoxicación grave. Si estamos hablando también de las quemaduras que pueden existir en los ojos, en las bocas, a veces otro niño le tira la chispita al otro, existen los alambres que tienen las mismas chispitas y comienzan a lanzárselas. Esos, aunque sean muy inofensivas y las venden, tiene que haber una supervisión, tiene que haber una prevención. Hay que utilizarlo de una forma responsable. Y algo que también sucede con este tipo de fósforo blanco es que muchas veces lo dejamos por ahí. Y hay niños, hay menores de edad, de dos añitos, tres añitos, que están por ahí también en nuestra casa, se reúnen con toda la familia y lo consumen. Entonces ya pasamos al siguiente proceso, que es la intoxicación por este fósforo blanco y las complicaciones pueden ser muy severas. Igualmente alerta sobre la inhalación de humo derivado de la pólvora, señalando sus riesgos a corto y largo plazo, especialmente en relación con enfermedades pulmonares, obstructivas, crónicas. Recomienda realizar quemas en lugares abiertos y alejados de riesgos potenciales, priorizando la seguridad de la familia. Recordemos que este humo atraviesa, no es parte de nuestra respiratoria, a nivel de la nariz, a nivel de la boca y a nivel de nuestros alveolos, y pueden generar a corto o a largo plazo, dependiendo del nivel de inhalación, complicaciones como ya sabemos en algunos pacientes que ya estamos conociendo y que los conocemos de hace mucho tiempo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos humos son tóxicos y obviamente son derivados de la pólvora, tienen un grado más de toxicidad alejado, alejado, con prevención, que no existan vehículos, que no exista en verdad una zona dispersa, una zona abierta, una zona donde no voy a hacerlo del lado de un contador eléctrico, al lado de una bomba de gasolina, o sea, en verdad tenemos unas zonas amplias, así sea el parque, disfrutemos en familia. Igualmente destaca la importancia y la necesidad de disfrutar las festividades de manera segura y responsable, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad.